Hoy en todo el mundo se recuerda a uno de los grandes de la música, Michael Jackson, que murió hace 10 años. Vendió 750 millones de discos y ha dejado algunas de las mejores canciones de la historia del pop. No había truco quizá y residía su grandeza en llevar a fuerza de trabajar sobre sus pasos desde los 5 años, la música y asimismo a un lugar donde parecía no había pisado nadie antes. Era un genio del desconcierto. Aunque esas sorpresas no eran gratuitas, estaban destinadas a una idea, la música como espectáculo y de ahí que inventara casi un nuevo género en el cine, los videoclips, y se embarcara en giras cargadas de artificios, hasta entonces nadie había ofrecido tanto. Fue un talento absolutamente único, decía antes Julio, es que fue un artista completo. Claro, componía, cantaba y bailaba. Y bailaba. Que puede haber 8, 10 aspirantes al trono que nunca lo van a conseguir, bien, pero nunca, 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 nunca nadie será como Michael Jackson. Citan, por ejemplo, a Justin Timberlake y a más distancia a Bruno Mars, pero ni siquiera está en juego la corona del rey del pop, el dicen fue más allá. Michael Jackson metía muchísimos géneros estilísticos en... Pop, rock, soul, blues, gospel, rock and roll, todo, todo, todo. Lo último que hizo fue salir, sacar a la venta las entradas de This Is It y se vendió un millón de entradas en 15 minutos. Eso demuestra que había un interés todavía por él. Y él, al menos, sobre el escenario, parecía ser el mismo.